¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a cantar el UVIO Barrica 2010. Es un vino tinto templarillo elaborado en la cooperativa El Torreón, de la localidad Ciudad Raleña de Arena de San Juan y en la denominación de origen La Mancha. Vino de color y sabor universal. A la vista, un rojo cereza de capa media media alta, con todavía algún recuerdo morado, signo de su juventud, muy limpio, muy brillante y muy bien presentado. Aromas claramente frutales, que recuerdan a frambuesas, a fresas, a frutillos rojos, al yogur de arándanos, de frutos del bosque, un deje lejano a pimienta, pimienta rosa, hoja de tabaco pero muy lejano, principalmente fruta roja y muy muy frutal. Tiene un pasabocas sedoso, peso medio, muy muy frutal, una leve tonicidad muy fina, muy agradable, un poco justo medio, y pienso que este vino estará bien servido en torno de 16-18 grados, en una copa de cristal fino y amplia, que tendrá un buen maridaje en quesos de media curación, por ejemplo, un queso manchego, incluso humillazaba con sus leves ahumados, y pescados desde el salmón ahumado al bonito, y pienso que también las carnes rojas tienen su lugar, en concreto una chuletita en el cordero sería un ejemplo ideal. En cualquier caso, de buen humor y buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud y mucha. Salud y mucha. Salud y mucha. Continúa bien Shitil y mucha.